Hola chicas, buenas noches, aquí doña Gregoria en vivo y en directo, bueno, los directos yo lo haré mañana cuando pueda porque yo he tenido mucho trabajo y el trabajo más importante para mí es que la gente sea feliz y que pueda salir adelante con los trabajos, con las macumbas y todo lo demás por cierto, hay una chica que hizo un comentario, que ocultaba los comentarios, no guapa, no lo oculto, no lo oculto, no soy como otros y otras te lo digo bien clarito para que aprendas, ¿entiendes? hay una cosa que se llama spam, yo no sé lo que borran y lo que no borran, ¿vale? no lo oculto, así que, es revisión de comentarios entrenate bien la lengüita porque yo de ocultar no oculto nada, más ocultar de una persona eso es la revisión de comentarios revisión de comentarios, lo hace youtube y el que propone, el que propone youtube, no el que decido yo si la gente, claro, se pone a decir cualquier barbaridad o se pone también a enviar el mismo mensaje en poco tiempo youtube se lo borra, porque eso es spam lógico, y yo no y lo siento, el que no tiene intención, pues lo siento yo no soy propietaria de youtube y si lo ponen para spam o lo borran y eso ya no es problema mío, ¿entiendes? vamos a ver, vamos a hacer hoy un trabajo maravilloso que es para abrir los caminos que es invocando a Santa Clara a Santa Clara para el trabajo, ¿cuántas veces nos hemos visto amargados? sin un trabajo, que todo nos sale mal, que no tenemos dinerico para el día a día pues esto que os voy a hacer es una invocación a Santa Clara de 7 días, ¿vale? y después de 7 días verán ustedes como alguna noticia buena, si se hace con fe, se cumple, ¿vale? primeramente vamos a coger una copa, un vaso, pero que no tenga dibujos ni nada, ¿vale? así, tal cual transparente sí, para esto no hace falta luna, se pone agüita normal y corriente yo la pongo filtrada, pero bueno, es lo de menos así el agüita transparente después de meter el agüita clarita vamos a meter el nombre nuestro, ¿no? con todo lo que queremos de... si tenemos un contrato pendiente si queremos ese trabajo que tanto nos gusta todo lo que tenga que ver para los trabajos y damos la vuelta al palito así como un pergamino y vamos a pedir de corazón que Santa Clara nos abra los caminos y nos dé claridad después ponemos azúcar blanca ya lo digo que no se pueden cambiar ningún material un poquito, no mucho y después la llave que va a abrir la felicidad a nuestro dinero vale cualquier llave, por favor, cualquier llave cualquier llave y después da igual la forma da igual que esté estropeada hombre, yo siempre utilizo unas llavitas estas que no sirvan que esté por ahí o la misma mía porque es como un amuleto para mí porque esta llave va a abrir la felicidad a lo que yo quiero, ¿vale? se mete la llave que esto después y después la clara de un huevo da lo mismo el color del huevo que es Santa Clara con esto vamos a llamar a Santa Clara después encendemos una velita de esta de esta chiquitita de esta así y pedimos después de encender la velita esta así chiquitita y hacemos la oración a Santa Clara durante siete días así esto lo tenemos que tener guardado en un sitio muy en alto para que nadie lo vea no hace falta poner sino la primera velita de la primera noche se puede empezar hoy mismo si quieren porque el trabajo no exige de luna ¿lo ves? incluso yo diría que hasta poner un contrato debajo el contrato de trabajo las visas todo nos va a traer buena suerte a que nos abra los caminos porque Santa Clara es transparente ¿vale? bueno y después que terminemos la oración dejamos que se apague la velita la apagamos y después al día siguiente cogemos esto ese mismo día y lo ponemos en alto hay gente que le pone un film plástico y después a los siete días vale cualquier llave ya digo las llaves son lo de menos cualquier llave que no te sirva lo que sea se pone un film de estos que son transparentes lo pones en alto se reza durante siete días con mucha fe y verificación este ritual y verá que Santa Clara nos contesta porque esto es mano santo mano santo chicas y chicos para todo incluso los contratos las visas que están paradas todo esto son súper efectivas háganlo con mucha fe con mucha fe y verá que Santa Clara le va a responder después de los siete días se coge se quita la llave se limpia bien y la ponemos como protectora en otro llavero ¿no? porque es nuestra llave o puede ser otra llave también la limpiamos bien sin tocarla con un trapito seco y esto se tira a la naturaleza después de siete días y la copa por supuesto o el vaso no se tira se limpia con agua y sal y se guarda para otro ritual ¿vale chicas? espero que os guste mil gracias por todo y que Dios me las bendiga ¡hasta el próximo vídeo!